Hola y como ya ven en el título del video les voy a enseñar a cómo poner una foto en su burbuja flotante que es esta que está por acá pero bueno, si quieren saber cómo hacerlo, sigan viendo este video La aplicación de Movisen, que esta es con la que yo estoy grabando mi pantalla Nos vamos a ajustes y vamos abajo donde dice el círculo flotante A ustedes les va a aparecer aquí el logo de Movisen, pero le vamos a poner aquí a imagen Te va a pedir que le des permiso a que acceda a tu almacenamiento Le vas a dar que sí y pues le vamos a elegir la imagen Bueno, yo ya elegí la imagen que es esta Y pues también te lo pone en el círculo flotante Si te gustó este video, denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!